que tal amigos como están como saben en estos días hay muchos en casa y les gustó mucho la gelatina y yo muy contenta decidí prepararles otro postrecito fácil y económico se trata de crema de galleta para esta receta voy a necesitar un paquete de galletas de chocolate con relleno y aproximadamente 20 galletas medio litro de crema tres limones una lata de leche condensada comenzamos triturando las galletas exprimimos los limones y y Y después en un recipiente vaciamos la crema y le agregamos la leche condensada y el jugo de limón colado. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo metemos al congelador unas 3 horas, ya que pasaron las 3 horas, lo sacamos y lo decoramos. Espero les guste y que estén bien, no olviden suscribirse al canal y dar like. ¡Nos vemos en un próximo video!